Bueno chavos, les publico mi coleccioncita, es de máquinas Echenle un ojo, esta es la carpeta de las viejitas, muy bonita Empezamos con las vainillitas Tiene casa mecánico de Tournament Pack 1 Tiene todas las máquinas vainillas del juego Tiene Megasonic Eye, Legendary y también de McDonald's Tiene su Canon Soldier, que es super Tiene varias cositas viejitas, los Super Robo Tiene unas fusiones variadas que no supe donde poner, pero también son de su arquetipo Shadow Shekinaga, Ultimate, Me Invoquez, Secreto Todo lo que viene siendo Gradius, Victory Viper Los BS, BS Ulti, Ulti, Ulti e Ultimate Las galletas, una tercia de cada rareza Y aquí también, super y común Las nuevas Y los gadgets también Entonces, plateadas, tres doradas Y la de platino Aquí son los dragones de pistolas Tiene el Blowback, el Barrel, el Desperado Ultra, Ultra, Ultra Y Ultimate Y Gatling Dragon, también de Cyberobre Es Ultimate Los Machine Kings Ultra, Ultimate y Comunes Dos Jinzus, Secreto De la Jump El Jinso Lord Los Cyber Dragon Trae el Proto Ultimate Dos Cyber End de Legendary Collection Y el Cyber Twin de Legendary Barrier y Barrier son Ultimate Estos dos El Kimeratec de la Jump Cyberstain tengo el raro Y el secreto Cybereltening de la Jump De la Jump Y de Legendary Tengo el Cyber End Dragon de Mattel Tengo un Gers Un Axter El Maléfico Y las tres dos fusiones El Infinity Tengo el Infinity El Nova Y el otro Infinity Con su arte alternativo Tengo un Cyber Dragon De cada rareza Tengo aquí Ultra de Legendary Ultra de Dark Revelation Ultra de De BLRR El Ultimate Secretos De Legendary El otro De Ray Yellow Megapack El Dorado El otro Dorado El Raro Fue el primer Cyber Dragon Negro También aquí está Tengo aquí el Duel Terminal Este es este Acá abajo Hay unos comunes Que salieron El WWXYZ Aquí también tengo los Supers Este vato es Ultimate Secreto 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 También Todo acá Todo lo Max De Fortress Excepto lo nuevo Que ha salido Pero lo viejito Sí, aquí está Aquí están los Cyber Dark Tengo el Darkness El Salvo Este vato es Ultimate 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 E Ultimate Entonces tengo la Tercia Y todo Uno de cada uno Tengo Dos Roides Tengo el Steel Union Secreto El Perro Ultimate El Uforroid Es Ultra Y este otro Uforroid Es Ultimate También Ultimate E Ultimate Este vato es de la Jump Si me parece O de Torneo No me acuerdo bien Este lo Ancient Year Este es Ultimate 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 También Aquí está lo del Deck Normal También lo tengo Tengo el Link Todo lo Ancient Year Catastor Ultimate Y los Salidos de la Justicia Los Syncros En Dual Terminal Tengo los GenX También Todos estos son Super GenX de Hyden Arsenal Normal Aquí están los GenX Los Bylon Y aquí mero Todos los GenX Syncros De Dual Terminal Todos estos son de Dual Terminal Los Scrap Aquí tengo el Scrap Recycler Super Y el Mind Y estos dos Al lado Los Synchron Que es Secreto 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 El Formula Tiene dos El Secreto Y el de Calendario El Alemán Tengo estos dos Los Synchron También Todos los Young La Armory Arm El Quick Draw Synchron De Legendary Collection Tengo por acá Lo Morphotrónico Tengo acá el Cellphone Y tengo aquí el Power Tool Es Ghost Lo Morpho Lo Morpho De Calendario También Lo Karakuri Burei Bureido Los tengo Ultimate Lo Reactor Ya aquí ya son cositas De Syncros Lo TG Ulti Y Ulti Todos los Super Heavy Samurai Que es común Pero pues ahí está También son máquinas Todos los Super Heavy Samurai El Susan O Que es Ultimate Eso lo tengo Ultimate Estos Vatos Todo normal Lo Crystron Que tengo los Syncro Todo normal Lo Speedroid Que tiene su Taketombor Super Y su Terror Top Su Terror Top Ultimate Más cositas Speedroid Speedroid Trae el Papalote Trae el Chambar También Lo Meglord Todo es de Jump 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 Y el Sobrecito Y estos dos son de Jump También Lo Desbot Clásico Lo FA Tiene acá Tiene acá el Dundraxter Super Mechafantum Trae su León Y todo Acá más Mechafantum El Dracossack De Sobrecito Y trae Tres Tokens Mechafantum Y aparte El Token Este en medio Trae el de Toneo Y también el de OTS Lo Wind Up Ya que empezamos Con unos Trenecitos Aquí tiene también Los Trenes Tiene su Bala El Super Drino Es el de la Jump Tiene también Otros Trenecitos Normal Todo Lo Infinitrack Trae su Anchor Drill Lo Infinitrack Lo Constellar Lo Cronomaly También El Macumec Lo trae Ultimate Lo Power Ranger Trae el Orcapulso Ultimate También Lo Gimic Puppet Más Gimic Puppet Lo Gerja Trae lo Gerja Trae su Gerja Secreto Aquí trae otros Exits También Que son Ultimate Y Secretos Exits Máquina Lo más o menos Galaxy Que tiene El Skate Palace Lo Clifuerte Aquí empezamos Con los Links Digo con los Péndulos Trae todos Los Clifford El Monolito Está en Español Este es Secreto Los Symphonic Warrior Los Dynamist Empezamos ya Con los Links Que son Todos los Sky Striker Todos son Ultimate 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 También Y aparte Tienen su rarecita Secreta Acá abajo Hay otro Kaina Trae el Alto Alternativo Y el Seque Lo War Chalice También lo que brilla Lo trae brilloso Lo Orkust Trae la Galatea Ultimate Y estos 3 Los Trae Super Aquí está Lo Caillou Trae su Caillou Super El Spiral Quick Fix También es Super Trae aquí Lo Time Thief Trae el Red Ice Metal Dragon Los 2 son secretos De TMR Aquí está Lo Cosmo Que está bien bonito Su Dark Destroyer Y también viene Un Satellite Canon De CP De Collector Pack Trae lo Toon Trae las máquinas Toon Unos links que sobraron Su Car Cardi Secreto El Robo Patrulla Lo trae Super Unas maquinitas más Este vato es Ultimate Este vato es Ultra Este vato es Super Estos vatos Secreto Ultimate 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 Trae varias cosillas así De Pija Ultimate También El Spell Canceller Ese lo traigo Ultra Tengo aquí su Blast Fear De Retro Pack Acá hasta acá Este vato es Secreto De Duel Terminal Lo Cosillas así Brillositas Ultimate El Chunoros De Jump Que hay otras Dos maquinitas Que enfoque más o menos Ahí está La Reflect Bounder Es el viejito Su Inspector Border También lo trae Trae un Yata Acá al lado Y Galaxy Soldier Trae dos Galaxy Soldiers Prismatics Tiene 10 Machine Duplication Son 9 Y acá hay una más Unas caritas sacadas Sonrientes Para adornar System Down Trae 9 Limit de Remover También trae 9 Son 3 de Legendary Y 3 de Hobby League Paralel Tiene 3 Acid Ray Trae dos Overload Fusion Ultimate Y una Power Bond Esa sí es Ultra Y más cositas así Para adornar Nada más Es toda la carpeta Y acá también Vienen incluidas Las Las máquinas grandotas Que es el Nova El Gadgetron Y Y Y Y Y